A pesar de estar vigente la ordenanza que prohíbe la circulación de dos personas en moto en la capital, en el sector de La Bota se registran robos en este tipo de vehículos. Los moradores piden que se ejecuten los controles pertinentes. En Quito continúan los robos a bordo de motocicletas y con dos ocupantes a pesar de estar vigente una norma que lo prohíbe. En el sector de La Bota, al norte de Quito, una joven que salía de su casa fue blanco fácil de la delincuencia a plena luz del día. En el video se observa cómo los sujetos se llevan su celular. Eso en primera instancia y la segunda vez que regresa pues siempre sencillamente pues estira la mano y se lleva lo que mejor tiene. O sea, eso está sucediendo en todas partes de La Bota. En el mismo sector otros sujetos en moto son captados por las cámaras de seguridad de cómo actúan para hacer de las suyas. Persiguen a dos personas, una de ellas decide lanzarse a la quebrada mientras que la otra huye corriendo. Los delincuentes disparan al aire y se retiran del lugar. Obviamente que están armados. De hecho, en ese mismo día hubo tres tiroteos. Tengo que decir que ahora mismo en el sector de La Bota, Parroquia, Comité del Pueblo, estamos sufriendo lo que es pelea de territorio. Los moradores se sienten alarmados por los eventos de inseguridad que han sido recurrentes. Son sorprendidos por los amigos de lo ajeno en las paradas de buses, unidades de transporte y hasta en los parques que son aprovechados por consumidores. En nuestra visita a sector nos percatamos de miembros policiales haciendo su patrullaje a pie. Quienes conforman el Comité de Seguridad denuncian que el único patrullero fue dado de baja debido a las malas condiciones del automotor. Necesitamos un patrullero nuevo. No podemos continuar así. Nosotros como comunidad, la policía como institución pública no puede estar sin logística. Por favor, ¿qué sucede? En horas de la madrugada y en la noche es donde más circulan las motos sin placas. Por eso solicitan a la Agencia Metropolitana de Tránsito los controles respectivos. No, no, porque aquí solo hablan, hablan que se quedan en papeles, pero a la hora del hecho nadie hace nada.